Voy a coger un número bonito, por ejemplo, x igual a 6 Y voy a hacer una facilita x partido 3 menos 1 Esto sería 6 partido 3, 2 menos 1 Esto me da 1, tengo que poner algo que dé 1 allí también Por ejemplo x partido 2 menos 2 ¿Vale? ¿Cómo te lo han explicado a ti? Hayan dicho que tengo que hacer el mínimo común múltiplo de 3 y debajo del 1 y del 2 se ponen un 1 Muy bien, aquí pone un 1 porque aunque no tenga denominador es como si tuviera un 1 se pone para no dejárselo atrás Luego hace el mínimo común múltiplo de 3 y 2 que es 6 Y luego 2 por x y los x Muy bien Después 6 entre 1, 6 6 por 1, 6 Bien Y ahora 6 entre 2, 3 3 por x, 3x Bien Y 6 entre 1, 6 6 por 2, 12 Bien Y ahora lo ordeno que el miembros como lo que tenga x lo que estuvimos haciendo ayer Transpone los miembros Con perdón 2x menos 3x Menos x Y menos 2 de más 6 Menos 6 Si menos x es menos 6 ¿Cuánto vale x? Si menos x es menos 6 ¿Cuánto vale x? Menos 6 Menos 6 Menos 6 Menos 6 Es que menos 6 Partido Dividido entre menos x Es menos x No, es menos x No puede pasar Menos x Como si hubiera un menos 1 delante de la x ¿Vale? Entonces ¿Cuánto vale x? x por menos 1 es x ¿Tú qué haces? Siempre que tienes un número delante de la x ¿Por cuánto? No multiplicar No, si la he hecho hay un montón de veces tía A ver Si 3 por x igual a 6 ¿Cuánto vale x? ¿Qué haces? ¿Cuál es peza la x? ¿El qué? Pues entonces aquí ¿Qué tendrías que hacer? ¿Dividir? ¿El qué? X de 6 No, x no Pero tú aquí no divide la x ¿Tú qué divides ahí? 6 Ay, cállate niño Venga ¿Cómo? ¿Cómo? Venga ¿Qué haces eso aquí? A ver ¿Qué pongo? Para despejar la x aquí Menos 6 ¿No? Menos 6 ¿De qué? ¿Dónde? No Yo estoy aquí Olvídate de esto Aquí Venga Eso Ya está Entonces aquí ¿Qué tendrías que hacer? Dividir menos 6 Entre menos 1 Ya está Entonces aquí ¿Cuánto sería? Menos 6 No Menos 6 entre menos 1 ¿Cuánto es? Menos 6 Muy bien Vamos a ver Hay un truco Que no sé si te lo habrán explicado Yo sí te lo he explicado Que es el único truco Que tienes que saber Para hacer todas las ecuaciones del mundo Te lo dije Tú puedes hacer Los dos Lo mismo en las dos ecuaciones Y te queda una ecuación Que tiene la misma solución Entonces yo lo que hago Es cambiar de signo Este miembro Y cambiar de signo Este miembro Y me queda X igual a 6 Es más elegante Y más rápido Mucho más elegante Y mucho más rápido Entonces si te queda Menos X aquí Lo que puedes hacer Es cambiar de signo Los dos miembros Zuleika Tu abuelo Te lo que puedes hacer Te lo que puedes hacer